¡Esa! ¡Eso es bueno, es bueno! Ahora sí! Ahí viene la chiquita de su persona. La pinta. La visora es un puente colombiano. El programa chiquitita. Se me acabe. La visora es un puente colombiano. La visora es un puente colombiano. Una muestra. Una muestra del trabajo colombiano. Una muestra del pueblo trabajador. Un buen trabajador vuelvo. La visora es un puente colombiano. Se me acabe. ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Ahí me da la chica de joda! ¡Si quita de mi pueblo! ¡Uniráse nomás! ¡El mario rojo no viene de la roja! ¡O bien te olvidemos! ¡Te que habitaste con hueco anda bien! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! Pero señores y señores, ¿cómo se disfruta esto ahora, si? ¿Qué se le va a hacer hoy en día? ¿Qué se lo dirá? ¿A dónde lo hablamos ahora? ¿Cómo van a ir a la gente que está grabando la comida? ¿Qué están grabando, ustedes? ¿Cómo van a ir a la gente que está grabando? ¿Cómo van a ir a la gente que está grabando? ¿Qué se le va a hacer hoy en día? ¿Qué se le va a hacer? La linda, vamos a ir a la linda La linda La linda ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ahora sí hay que comer! ¡Ven! 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 . ¡Ven! y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito mis amigos! Y la tradición comprende Si quieren convidar a los vecinos a ver cuánto vecino viento como trabaja Cuánto vecino viento como trabaja observando, grabando los vecinos Si quieren volver a los vecinos por ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espanto! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Se agradecen ellos! ¡Todos! ¡Todos los que están aquí nos agradecen un aplauso fuerte! ¡Qué rico! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Vamos a despedirnos a una beña, por favor, como tiene que ser, a lo modo de ser, a lo que se llama guango, que no se olvida de eso, vea eso, ahora si, que no se apague, vea eso, entonces, yo quiero ver a ese pueblo que aplauda fuerte a ellos, a ver, ese pueblo que aplauda fuerte, 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 con un signo de todo el color, ahora si queremos, quiera lo rico. Vamos, volviendo, emoción del señor de los mirados, así se llama, yo voy a ir a pisar, vea. Quiero participar en una beña, señoras y señores, todos, ay, ay, ay. Lo lindo de la beña es comer bueno, y tomar bueno. Ahora si, venga por su peracita, y prepárense el público, por favor, prepárense. Quiero ir para todos acá, mucha cuidado, lo dicho, a los bienes entregar a los tíos. Vamos a ver cuánto el humo sobre el pincel Aquí la gente conviene y los jugadores Y para que les van a disfrutar En los primeros de la fiesta En el señor de los milagros Que cumple Ahora sí Vamos a recibir los primeros Los primeros regalos De los primeros de los 2018 ¡Suscríbete al canal!